Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática de los ojos, o sea del glaucoma. El glaucoma es la hipertensión intraocular que puede presentar daño progresivo en la retina con pérdida de la visión, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, Próximo a Editarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre, y escríbame a mi correo hcoral arroba holdmail punto com e indíqueme el video que vio para enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos en Cali o Guayaquil para sus enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el 5. Y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 2-88-21-30. Y el celular 099-72-40 y 3-641. Y hablando de glaucoma, esta es una enfermedad degenerativa que se presenta por el aumento de presión en el ojo. El mismo que puede dañar el nervio óptico. El glaucoma es la segunda causa de ceguera por detrás de las cataratas. Una consecuencia que se podría evitar en un 95% de los casos si el diagnóstico es precoz. El ojo contiene en su interior un líquido semejante a el agua, que se renueva constantemente. Pero si falla el sistema de drenaje, la presión intraocular aumenta y puede dañar el nervio óptico. Existen cuatro tipos principales de glaucoma. Que es el glaucoma de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma congénito y glaucoma secundario. Y hay unos signos y síntomas del glaucoma en sus ojos. Que puede presentar dolor de cabeza, dolor de ojos, pérdida de visión, visión borrosa, náuseas, sensibilidad a la luz. Puede haber lagrimeo en algunas personas, opacidad en los ojos, enrojecimientos. Uno puede presentar vómito. O ver luces brillantes o, digamos, la visión de túnel. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 227 países del mundo, Los medicamentos homeopáticos para glaucoma más utilizados dentro de la homeopatía son Atropinum Sulfuricum, Belladona, Causticum, Gelsemium, Ojo Total, Opium y Fosforus. Y hay unos medicamentos complementarios o fórmulas que individualmente podría requerir muchos de los pacientes porque no todos tienen los mismos síntomas de los demás. Cada uno tiene sus síntomas independientes. Hay pacientes que podrían necesitar la retina plus. Plus quiere decir que va la sexta, novena y dos SH en el mismo frasco. Podrían necesitar el prunus espinosa plus. El osmium plus. Cocainum plus. Saponaria officinalis plus. La espigelia también plus. Piperacinum plus. Y plumbum. Sí, sí, sí. Plus. Y los 21 antibiasmáticos K. Que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentra para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba o email punto com. Ahí me escribe, o sea, me apunta. Todo lo que usted siente, o sea, me apunta todos sus síntomas. Me envía una copia de los exámenes que tenga y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir las células madre hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todos los rincones de su cuerpo, a sus ojos, a sus nervios ópticos, al cerebro. En sí, a todos sus tejidos, a todas las células, dándoles vida y renovándolas, regenerándolas en todo su organismo. Si las desea, se las enviamos. Ahora, si usted quiere afiliarse, nosotros lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada, es totalmente gratis. Al afiliarlo le damos un código y con ese código puede adquirirlo en muchas partes del mundo. Comuníquese con nosotros para tener el gusto de afiliarlo. Y hay unas causas del glaucoma en los ojos, que puede haber alto grado de miopía. Personas mayores de 60 años son las más que tienen tendencia a subir de glaucoma, de glaucoma en sus ojos. Puede ser por antecedentes familiares, por consumo de corticoides, por la diabetes, que es madre de la gran mayoría de enfermedades del planeta. La hipertensión arterial alta, presión intraocular elevada y grosor corneal, digamos, fino que se puede presentar. Y hay unos exámenes o pruebas de exámenes que deberían hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico. El verá se le envía una tonometría, un examen de retina, un examen de reflujo papilar, un examen de lámpara de hendidura, una evaluación de agudeza visual, una evaluación del campo visual o una gonioscopia, entre otros. Y adquiera los libros por Amazon, de Hernando Coral Rosero. El organón de Hanneman, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademecum de la farmacopea oropática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de idiodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es acervar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. El de mi yo médico, mi yo diabético, tomo uno y tomo dos, donde trata más de 60 enfermedades graves en diabéticos. Y el libro de las doce sales de Schussler. Y estando en el internet ponga Amazon.com. Luego pone libros en español. Y por último pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.